de su política de subida de impuestos. Bueno, se ha mencionado. Pero implícitamente, pues bueno, yo lo que quiero decir es que luego no se bajó todo lo que se subió. Entonces, sí, se bajó un poco, pero no se bajó todo lo que se subió. Y el Partido Popular... Por lo menos ha reconocido que se bajó. Sí, no, es que yo la verdad la digo, si no tengo ningún problema en reconocer cuando se hacen las cosas bien, porque de hecho si no sería una mala política y aportaría muy poco decir que todo está mal hecho, la verdad, y también tendría muy poca credibilidad. Pero es verdad que la subida fue generalizada, fue una subida absolutamente generalizada para todos los españoles. No se subió en sectores específicos, no se tuvo en cuenta las circunstancias de personas con unas características y unas condiciones que les generaba prácticamente una situación de asfixia financiera. Y esta subida generalizada perjudicó a todos los españoles y enfadó muchísimo a los españoles. Y además fue acompañado de una bajada de las ayudas en materia de dependencia, de una bajada de las ayudas en materia de violencia de género, que luego se ha rectificado con un pacto de violencia de género. Pero lo importante, Miguel Ángel, es el futuro. Lo importante es el futuro y lo importante es hacer las cosas bien. Entonces me gustaría que os comprometierais a cuando estemos en el Congreso los diputados, nosotros bajemos impuestos y simplifiquemos la administración. Por ejemplo, eliminemos empresas públicas que son deficitarias, eliminemos gastos que son absolutamente deficitarios y necesidades que son inexistentes. La ley de sostenibilidad financiera aprobada por el Partido Popular. Gracias a eso.